Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo sorteo del Motilón. Hoy es 19 de julio del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presenta en el sorteo del Motilón número 10.299. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el 1, a continuación 4, seguidamente 0, y terminamos con el 3. Ganadores con el superpleno, 14-03. Ganadores con el pleno, 4-03. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores.